¿Estamos rumbo a una crisis financiera? La deuda nacional proyectada en 50 billones para 2034. La salud fiscal de Estados Unidos está en un punto crítico y las proyecciones son alarmantes. ¿Estamos a punto de enfrentar una crisis económica sin precedentes? La oficina de presupuesto del Congreso, CBO, un organismo independiente con décadas de experiencia, acaba de emitir un pronóstico que debería encender todas las alarmas. La deuda nacional alcanzará los 50 billones de dólares en 2034. La CBO estima que para 2034, la deuda nacional superará el 122% del Producto Bruto Interno, PBI. Este porcentaje no solo es alarmante, sino que también superaría con creces el máximo registrado tras la Segunda Guerra Mundial, según el Washington Post. En términos simples, esta proyección significa que por cada dólar que produce la economía estadounidense, un dólar con 22 centavos serán deuda. Inicialmente, la CBO había proyectado una deuda de alrededor de 48 billones de dólares, pero con el tiempo, esta cifra ha ido aumentando. El ajuste se debe principalmente al incremento en los costos de la seguridad social y la defensa. Además, el envejecimiento de la población y el aumento de los costos de atención médica están empujando a las finanzas públicas a un abismo aún mayor. La realidad es que, sin cambios drásticos, las tasas de interés más altas solo agravarán la situación. Un vistazo al pasado también resulta preocupante. En 1983, la deuda nacional era de apenas 907 mil millones de dólares. Hoy, esa cifra ha crecido de manera exponencial, y cada ciudadano estadounidense ahora debe 103.409 dólares, según cálculos de la CBO. Thomas Jefferson, uno de los padres fundadores de la nación, ya advirtió sobre los peligros de una deuda perpetua. Para preservar nuestra independencia, no debemos dejar que nuestros gobernantes nos carguen con una deuda perpetua, dijo Jefferson. ¿Estaría él preocupado al ver que la deuda nacional se sitúa actualmente en 34.332 billones de dólares? Este monto no solo es un número, es una carga que cada estadounidense debe afrontar. La ONU también ha señalado a Estados Unidos como el país con la mayor deuda pública del mundo, con más de 33 billones de dólares. China y Japón le siguen, pero la diferencia es abismal. La situación es crítica, y el costo de esta deuda sigue aumentando a medida que el gobierno federal sigue gastando más de lo que ingresa, recurriendo al endeudamiento para cubrir sus gastos. Es imperativo que los legisladores y ciudadanos exijan soluciones concretas. La reforma de los programas de seguridad social y atención médica, así como la reducción del gasto público, son pasos necesarios. Además, es crucial revisar la estructura tributaria para asegurar que sea sostenible a largo plazo. La CBO y otros expertos sugieren que sin medidas urgentes, la deuda podría crecer hasta 54 billones de dólares en la próxima década. Esto no solo compromete la estabilidad económica del país, sino también el bienestar de las futuras generaciones. Si te ha parecido relevante este análisis y quieres seguir informado sobre cómo proteger nuestra economía, apóyanos con un like y activa la campanita. Juntos, podemos hacer que la voz de los ciudadanos se escuche más fuerte y clara. Tu apoyo es esencial para seguir adelante.